bienvenidos gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana si hoy es su primera vez en persona o en línea muchas gracias por acompañarnos queremos darle un regalo si está presente en el auditorio vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y reciba ahí su regalo si está viendo en línea vaya a ive de lancaster punto org diagonal conexión para recibir su regalo a continuación tenemos algunas oportunidades para crecer hoy es nuestro domingo de calabazas durante las clases dominicales los niños tendrán la oportunidad de llevarse una calabaza a casa no se preocupe también habrá la oportunidad de tomar una calabaza después del servicio esta tarde disfrutaremos de pasteles de calabaza con café en el hangar después del servicio aquí lo esperamos experimente lo que dios está haciendo alrededor del mundo en la conferencia de misiones la próxima semana del 5 al 7 de noviembre usted podrá escuchar presentaciones misioneras durante los servicios y también va a conocer a varios misioneros y sus familias aparte la fecha del 5 al 7 de noviembre la iglesia está aquí para servirle por favor vaya a ive de lancaster punto org diagonal conexión para recibir su regalo puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando punto ive de lancaster punto org siga las redes sociales de facebook twitter instagram y youtube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios allí encontrará contenido para animarle información sobre la iglesia y mucho más claro la página web ive de lancaster punto org siempre está disponible gracias por estar con nosotros que disfrute el servicio